¡Hola chuchicas! Bienvenidos a mi canal de Luxero 2 Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el segundo vídeo de preguntas y respuestas de mi canal, ¿vale? Este vídeo va a ser un vídeo más o menos corto, creo que dure 20 minutos o así Porque cuando hago vídeos largos y los edito, como esta vez que voy a estar recortando un poco las veces que respiro en el tema voz Para poder ahorraros tiempo, pues se me laguea bastante, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con las preguntas ¿Vale? No voy a saludar a la gente porque van a haber preguntas repetidas Y ahora que las estoy leyendo literalmente en directo, pues no me voy a dar cuenta Así que no voy a saludar a nadie para que no hayan envidias Y vamos a empezar a saludar a TheKing, ¿vale? Que es miembro, a los demás, ¿no? Eh, lo siento chicos, haceros miembro Entonces, TheKing me ha puesto varias preguntas, ¿vale? La primera, ¿cómo conociste Minecraft? Eh, a ver, Minecraft lo conocí por... no estoy seguro, ¿eh? Por mi hermanastro, creo Sí, creo que lo conocí por mi hermanastro, Minecraft ¿Por qué te hiciste un canal de YouTube? Eh, quería... quería tener visitas Las cosas como son... quería tener visitas O sea, más que tener visitas, quería subir... eh... juegos Y ver cómo la gente, pues, los miraba y... y lo que opinaban sobre ellos Y más que, sobre todo, aparte de eso, también pensaba que iba a ser una forma de mejorar En plan, subir un game y que la gente pueda criticar un poco mi forma de juego y mejorar Eh, os digo yo que si he mejorado... si he mejorado algo han sido detalles bastante tontos, la verdad O sea, que... mi objetivo de mejorar, que... de verdad, eh, tenía ganas Que además antes subía Clash Royale, subía Free Fire y cuando subía vídeos Eh... era para ver si alguien me ayudaba En plan, oye, ¿te podrías poner esta configuración? o... o lo que sea Y nada, nada, no... no sirvió de nada Vale, eh... vale ¿Pensabas que llegarías lejos? A ver, no hemos llegado lejos, no aún, no aún Eh... bueno, y con el no aún yo creo que ya respondo tu pregunta Vale, eh... piensas mudarte a... vale, mmm... bueno, a la plataforma morada No, no de momento, no tengo... es que primero que me parece una pérdida Y... de tiempo Y segundo, porque está muy bien que ganes dinero y tal Pero yo lo que quiero es crear contenido aquí en Youtube Hacerme mi... mi hueco y crecer el máximo que pueda, ¿vale? Y pues hacer streams, eh... en otras plataformas Pues iría un poco en contra de lo que yo quiero conseguir Si fuesen streams de yo editando vídeos y tal, pues ningún problema Pero, eh... está claro que si lo hiciera, pues me... me distraería bastante, ¿vale? Y... de momento no está ese plan Cuando me ponga más a jugar, yo que sé, depende del mes En plan que me ponga survival, pues... vale, un directo farmeando Pues sí, buena idea Pero de momento no pienso mudarme a Twitch Además que mi ordenador actual no... no me lo tira, ¿vale? Eh... te gusta comer pan ¿Lo decís porque pancito elegante es un pan o...? Sí, está todo bueno, está todo bueno Eh... ¿Qué salió primero, el pollo o la gallina? No lo sé, no estaba ahí para verlo Vale, es que no... no quiero ver de tiempo, tío Vale, siguiente Manuel.04 Ay, no, que había dicho que no me va a saludar Bueno, venga, te lo paso porque te la has currado ¿Cuál serie es tu favorita, sin contar tu survival? Mi serie favorita, sin contar survival, aún no la he subido Y... y la estoy ya grabando ¿Cuál serie te dolió más acabar? Mmm... uff... una pregunta chunga, eh Yo creo que la serie que más me costó... terminar La que más me dolió creo que fue Goliath Una que tenía de un survival, Goliath Y luego tuve otra de mods, que no sé cómo se llamaba Pero tuve una de mods, no, de adunes Que la jugaba con el móvil y tuve que dejarlo porque... O sea, tuve que dejar esas series porque el móvil me iba con lag Entonces... esas creo que son las que más me... dolieron ¿Cuál vídeo es el que hubieses podido evitar haberlo hecho actualmente? Buena pregunta Tengo vídeos... bastante... penosos Pero al fin y al cabo era para eso Para... tratar de provocar risa mediante el cringe Y yo creo que... pues al fin y al cabo cumplen su función, ¿no? Como... bueno, no voy a deciros el nombre de los vídeos Porque ahora mismo me da vergüenza No he retirado, no los he retirado No los voy a retirar, de momento Si luego crezco y me arrepiento Pues tal vez los retire, pero... Es que al fin y al cabo me gustaría enseñaros como... como soy ¿Vale? Eh... Un tío que le da todo igual Pero literalmente Entonces... Al fin y al cabo creo que dejar esos vídeos que son un poco... Como... como dices ¿Qué coño pinta esto aquí, no? Como... Etlux Momento Random Como... como vosotros me decís Pues yo creo que está bien dejar ese estilo de... de vídeos ¿Vale? En la siguiente pregunta Todas estas son de Manuel.04, ¿eh? ¿Qué opinas de tu comunidad... Comunidad activa, perdón Eh... pues... ¿Qué opinas de tu comunidad? Nada, muchas gracias Eh... por estar ahí Sinceramente Si no hubiese sido de vuestra comunidad Eh... bueno De nuestra comunidad Eh... Seguramente no estaría grabando vídeos Evidentemente Porque los vídeos los hago para vosotros ¿Vale? Y si yo subiese vídeos Y... un vídeo al día Y no tuviesen visitas Esto no tendría sentido ¿Vale? Una de dos ¿Hubiese cambiado mi contenido radicalmente? O... hubiese dejado YouTube Eh... seguramente hubiese optado por la primera Vale ¿Cuál serie te gustaría volver a hacer actualmente? Sin contar Minecraft Hardcore Uh... uh... Pregunta... Pregunta picante, ¿eh? Pues creo que... Me molaría volver a hacer... Fallen Tech Eh... la serie de Fallen Tech Me gustaría volverla a hacer Y... estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando porque... Es que he hecho muchas series Pero no me acuerdo muy bien de todas, tío Yo creo que esa Me gustaría retomar Fallen Tech Pero... de momento... No... no lo estoy... no lo estoy haciendo No me preguntéis el por qué Pero... es que Fallen Tech Me lo pasé muy bien jugando, tío Era... un servidor muy divertido A ver... Un poco... pesados Cuando... Me saludabais por el servidor y tal Que... me lo paso muy bien Pero cuando empezabais a enviarme mensajes por privado y tal Y insistir una misma persona constantemente Pues... era bastante pesado Tengo que decirlo Pero... Me lo pasaba muy bien jugando Fallen Tech Y yo creo que es uno de los mejores servidores Y me gustaría retomar esa serie Si fuese por mí retomaría Eh... que ya lo estoy haciendo Más o menos Pero retomaría la serie de Skywars Competitivo ¿Vale? Si fuese por mí Y si la serie... Y... bueno... Si fuese por mí ¿Por qué? Porque la serie no tiene apoyo ¿Vale? Entonces pues al no tener apoyo No la subo Porque... ¿Para qué? Si no... Si lo van a ver cuatro fanáticos Y ya está Entonces pues me gustaría retomar esas dos La de PvP Y la de Fallen Tech Vale ¿Tienes pensado algún día Hacer un proyecto de UHC En Minecraft Betrock? Eh... ¿Algún proyecto de UHC En Minecraft Betrock? Esto en plan... Copia de... De los torneos estos de UHC Que se están poniendo muy de moda ¿No? Me han invitado ya unos cuantos La verdad Pero te guita, eh De sorteos de... 250 dólares Y cosas así No me he metido Porque... Bueno... Mayoritariamente los UHCs Son de Java Y yo no tengo Java Eh... Así que tampoco Ni me he molestado Pero... No, no tengo pensado Hacer ningún proyecto De UHC Sinceramente Que SMP Eh... Pues un survival multijugador ¿Vale? Multiplayer Que has puesto aquí Survivals comunitarios Entre youtubers Eh... SMP significa Survival multiplayer, eh Eh... Te han metido aquí un triple Pareces Lebron James ¿Cuál SMP es tu favorito actualmente? Eh... Pues los únicos que hay, ¿no? O sea... Ah, no, claro, claro Está el de Karmalan Está... Si yo conozco ahora mismo Perdón que sea un ignorante Pero... Está el de Karmalan El de... Death... El de... Death... Eh... El de Permadeath Eso Guau, me ha gustado Y el de... Oye, ¿por qué no me salen los nombres, tío? El de Elite Craft Y mi favorito Es... Sin duda alguna El de Elite Craft Eh... Es el mejor de todos Sinceramente Eh... Para mí, eh Para mí ¿Qué piensas sobre el shitposting? Shitposting Supongo que será subir mierda, ¿no? Cada uno sube lo que quiere Y al fin y al cabo Eh... El arte Es... Es... Totalmente subjetivo, ¿no? De uno mismo Y... Cada uno puede subir lo que quiera Si yo quiero subir fotos De mierda Yo qué sé Eh... Es que... No sé No sé qué entiendes tú Como shitposting Yo para mí Todo es aceptable Al fin y al cabo Todo es contenido Y todo contenido Pues... Eh... Puede ser para un... Un público u otro Pero al fin y al cabo Es... Es arte de una manera u otra Y yo creo que se tiene que respetar Eh... Siempre y cuando Supongo que el shitposting Irá más Eh... En torno al salseo, ¿no? Eh... Posteo de... De subir cosas de salseo Si son cosas de salseo Bueno, están bien Están bien Para pasar el rato Te lo miras Y ya está No... No tiene más Contenido que no te lo vas a volver a mirar nunca más en tu vida Pero bueno, ahí está, ¿no? Que ni te va ni te viene Lo miras y dices Pues... Muy bien, venga, siguiente ¿Cuál es tu meme favorito de este año? No miro memes, tío No miro memes No miro memes No miro memes El de Ricardo Milos no es de este año, ¿verdad? Joder Parezco aquí un boomer, tío Sin contar abril ¿Cuál fue el mejor mes para ti? Pues... Sin duda alguna, enero Enero estuve subiendo la serie The Lifeboat... Perdón The Lifeboat Skyblock Que es una serie brutal Con unas granjas increíbles Hice una granja de 6.000 cactus En... En survival Sin volar ni nada Dentro del servidor Rompí el juego de una forma brutal Y... A base de hacer granjas, ¿eh? Y yo creo que ese es mi mejor mes Que no fue realmente un mes entero Fue como... Una... No sé si llegó al mes entero Creo que no Pero fue como dos semanas o así Y ese creo que es el... Mi mes... Eh... Mi mejor mes ¿Vale? ¿Qué opinas sobre las granjas de ZeroTix? Eh... Cada uno hace lo que quiere Ya está Ya... Ya dije mi opinión en el podcast Así que tampoco me voy a... Eh... O sea... Claro Es que vosotros no habréis visto el podcast Mierda Eh... Pues sí He hecho un podcast Opinando sobre las granjas de ZeroTix Así que ya lo tendréis en el canal No voy a opinar ¿Qué piensas de la 1.16? 1.15 en Betrock Edition No lo he aprobado ¿Cuál dimensión odias más en Minecraft? Vanilla No juego Minecraft Vanilla actualmente ¿Cuál es tu personaje favorito de los videojuegos? A ver Eh... Estéticamente Porque... Como sea estéticamente... Buf Joder Es que... Chicos Solo juego Minecraft, tío Que no tengo tiempo más Solo juego Minecraft Eh... Estoy pensando, ¿eh? A ver No es... O sea... Vale Tengo uno No... He estado literalmente Un minuto en silencio No es de videojuegos Aunque creo que sí que haya... Bueno Puede colar, ¿no? Algún videojuego online que habrán hecho Seguramente así De los chinos Pero yo creo que mi personaje favorito En general Eh... Que me trae mucha nostalgia y tal Yo creo que es Aelita De la serie de Código Ryoko No sé Me encantaba tanto Aelita Como... Como Yumi 10 de 10 Claro Esto lo recuerdo con nostalgia Entonces no sé hasta qué punto A día de hoy Pues diría Buah, qué personajazo, ¿no? Pero es que realmente no consumo Demasiado... Demasiado contenido Como series Ni videojuegos Ni nada Solo juego Minecraft Y... Es verdad No tengo tiempo más ¿Qué tal? ¿Estás todo bien? Eh... Sí, estoy... Estoy bien Vale Respecto a esta pregunta Subí un post recientemente ¿Vale? En el que hablaba Eh... Bueno Subía como un comentario En el que yo decía Que tenía estrés Tenía no sé qué Y... Pues... Este comentario Que me has puesto aquí Esta pregunta Que me has puesto aquí Lo has subido antes O sea Lo has subido antes De que yo hiciese ese post Así que Gracias por la pregunta Por preocuparte por mí Y... Lo que pasa es que subí ese comentario ¿No? De que tenías tres y tal Pero no os leísteis No os leísteis el mensaje Tío O sea Os puse una imagen Mirasteis la imagen Pero no le disteis a mostrar más Y no mirasteis el texto O sea Chicos Chicos Por favor Espabilad No os voy a decir que pone Y te a verlo Vale Sí Todo bien Estoy bien Y... Bueno Estoy confinado Como todos ¿Quieres a la próxima Más preguntas? A ver Las preguntas han sido buenas Me lo he pasado bastante bien Podría hacer un vídeo solo Con tus preguntas La verdad Sí Haz más preguntas Me han molado tío ¿Quién te enseñó El Minecraft técnico? Aprendí solo Aprendí solo Minecraft técnico Las bases de Minecraft Las aprendí mirando No me acuerdo quién tío No me acuerdo quién No me acuerdo quién No me acuerdo Pero el... ¿Quién me enseñó Minecraft técnico? Lo aprendí solo tío Es que de hecho Cuando yo empecé a mirar Minecraft técnico Que creo que el primero fue Algún que otro youtuber Poco conocido Que ahora no me salen los nombres No me salen los nombres Son gente que hace muchísimo Que no veo Y luego ya me puse Con Rich Que ya da como más Una definición De lo que es el Minecraft técnico ¿Vale? Y lo de los demás youtubers Era como algo más abstracto Pues cuando empecé a ver Lo de Rich Y decía que pues era Minecraft técnico y tal Y yo veía lo que hacía Y pensaba Coño, si esto yo lo tengo también O sea He llegado hasta este punto Sin necesidad de consumir prácticamente nada Y pues bastante bien Y así es como me vici al Minecraft Con el Minecraft técnico Luego me metí en el PvP Y por aquí estamos ¿Por qué hay un episodio En el que los picapiedras Celebran la Navidad Si ellos nacieron antes de Cristo? Ah, claro Hostia, pues Porque los picapiedras Están producidos Después de Cristo Picapiedras Es tan solo una serie de capítulos Y la gente que ha producido Esa serie de capítulos Pues ya estaba Ya había nacido después de Cristo Por eso aparecen así ¿Cuántos años tienes? ¿Por cuánto tiempo más Jugarás en tu survival? ¿Cuántos años tengo? Tengo 12 años, gente ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo más Jugarás ¿Por cuánto tiempo más Jugarás en tu survival? Hasta que se corrompa ¿Cuántos años tienes? Pregunta otra persona Tengo 34 años No, 35 Perdón Que los cumplí ayer Y eres Pana de Miguel ¿Pero quién es Miguel, tío? ¿Pero qué es esto? Uno pregunta Que si como pan Y el otro Que si soy pana de Miguel ¿Qué es un chiste, tío? No lo entiendo Pana es amigo Y Miguel Bueno, tengo un amigo Que se llama Miguel Sí Yo solo una pregunta Bueno, dos XD Vale, me las dice ¿Por qué decidiste crearte el canal? Ya lo he respondido anteriormente ¿Y qué opinas De la 1.16 Y 1.15 En Minecraft Breadrock Edition Vale También lo he dicho No lo he jugado Lo siento ¿A qué youtuber Admiras? ¿A qué youtuber Admiro? No admiro a ninguno, tío No No admiro a ninguno Y sé que os dolerá, eh Pero es que creo que La gente actual, tío O están muy quemados O están muy quemados Youtuber, eh Estamos hablando de youtubers O están muy quemados O no Es que me parece que no producen Lo suficiente, tío No lo sé, eh No lo sé O sea, me parece que se centran Algunos se centran demasiado En lo que hacen In-game Otras se centran En la edición Y... Y me moran más Los que se centran En la edición Hay que decirlo Pero es que Lo que pasa es que La peña que se centra En la edición Muy lenta Es muy lenta Produciendo vídeos, tío No sé, eh Entiendo que O sea, no estoy tirando mierda a nadie De hecho, creo que no he nombrado A ningún youtuber Así que me salvo No admiro a ningún youtuber Chicos Actualmente ¿Puedes armar el cubo Rubik? ¿Cubo mágico? Sí Bueno Actualmente creo que no sería capaz Pero anteriormente Sabía lo de la Lo del cubo de Rubik Que tiene la corona y tal Que estoy hablando del 3x3 Lo sabía solucionar Haciendo un poco de pruebas ¿Sabes? No me lo sabía de memoria Tenía que testear un poco Y fallar un poco Y luego lo terminaba solucionando correctamente Y el 2x2 Que sí que lo dominaba No me sacaba tiempos espectaculares O sea, me lo hacía en 2 minutos Me lo hacía por los jajas Para, yo qué sé Para pensar un poco Para relajarme No lo hacía en plan Buah, voy a poner un cronoma Trigo y a ver cuánto tardo No, lo hacía en plan De tranquis ¿Lechas la leche o el cereal primero? Actualmente no como cereales Dejé de comer cereales Hace bastantes meses Porque son... No sé Me parecían que era Lo menos saludable que comía Así que dejé de comerlos Y pongo primero La leche Evidentemente ¿Por qué actuaste raro Al presentar el server de subs? El vídeo que subiste Eh... Quiero decir, soy yo mismo No sé No sé por qué No sé a qué viene ese comentario La verdad Vale, pues voy a dejar el vídeo por aquí He estado 19 minutos Vosotros vais a tener menos Voy a dejar el vídeo por aquí Y justo ahora voy a grabar el siguiente ¿Vale? Así que nada Dejad un buen me gusta Y... Pues si has sobre el tercer episodio Por así decirlo Que tengo la mania de ponerle episodio a todo Pero va a ser preguntas y respuestas Y venga, tirando Entonces espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Muchas gracias por la pregunta, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!